7 de julio de 2018, 10 y 51 únicamente 5 países han ganado el mundial más de una vez, y ninguno tendrá la oportunidad de enriquecer su palmarés este año. 8 de julio de 2018, 10 y 51. Su invitación a Rusia, fue eliminada por Suecia en el repechaje de la eliminatoria. Es la primera vez en la historia que las semifinales de una copa del mundo no incluirán al menos a una de estas cuatro potencias, Argentina, Brasil, Alemania o Italia. Así, los únicos excampeones que siguen en pies son Francia e Inglaterra, pero nadie puede dar por un hecho que disputarán la final, en lo que ha resultado un mundial raro.